Hoy es el día, hoy es el día que camino hasta esa chica pelirroja y le digo exactamente lo que siento Que sea lo que tenga que ser Hola Harbly, ¿aún no le hablas a esa chica que te gusta, la del cabello rojo? Oye, tú tienes el cabello rojo, ¿qué tan raro es eso? Oye, ¿conoces los autobuses? Para todas Aparte Oh, Clarice Fin Oh, Clarice Oh, Clarice Oh, Clarice